A continuación, Cuenca desde Adentro. Cuenca desde Adentro. Amigos televidentes, bienvenidos a Cuenca desde Adentro. Este domingo tenemos un programa especial para ustedes. Realizaremos el foro económico Cuenca Propone, organizado por el Colegio de Economistas de la Azuay y respaldado por Telerama. Hoy nos acompañan los representantes de las cuatro universidades de la capital azuaya. Ellos presentarán algunas recomendaciones al gobierno nacional para salir de la crisis económica por la que atraviesa el país. Los invitados son Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca, Paul Banegas, asesor económico y docente universitario, Johnny Miller Castillo, director de la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Cuenca y Luis Tobar, director de la Escuela de Economía de la Universidad Politécnica Salesiana. En el diálogo hoy mantendremos, que mantendremos en Cuenca desde Adentro, junto a los representantes de las universidades de la ciudad, trataremos sobre los mecanismos para poder reactivar la economía y enfrentar la pandemia del coronavirus sin descuidar el tema de salud. Antes de iniciar, el presidente del Colegio de Economistas de la SOE, Alberto Mogrovejo, indicó la importancia que los gremios y la colectividad puedan aportar para salir de la crisis. Veamos la siguiente nota preparada por nuestra compañera Gabriela Campo Verde. Para el presidente del Colegio de Economistas de la SOE, Alberto Mogrovejo, la crisis que ha dejado la pandemia del coronavirus en la ciudad es fuerte, no solo en el tema de salud, sino económica. La economía ecuatoriana está totalmente quebrada, más aún con todo lo que estamos viviendo hoy en día en temas de corrupción, pues nuestro horizonte se ve realmente oscuro al corto y al mediano plazo, Mogrovejo indicó la importancia de brindar soluciones a la ciudadanía en base a estudios y criterios desde las universidades para enfrentar esta crisis. Queremos dar a la sociedad argumentos que vienen desde las instituciones universitarias e investigativas para que la ciudadanía pueda saber. De igual manera, acotó que tanto la ciudadanía como los gremios deben trabajar de manera conjunta y establecer acciones para mejorar la economía. De todos los que formamos parte de gremios, de cámaras, que estamos involucrados de una u otra manera al día a día de nuestra ciudad, tenemos que aportar, tenemos que aportar con ideas, tenemos que aportar con soluciones. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Les indicamos que tenemos un problema de comunicación vía internet con Johnny Miller Castillo, director de la Escuela de Economía de la Universidad Católica. Ojalá más adelante en el transcurso del programa podamos recuperar la señal y que pueda incluirse a este diálogo y propuestas. Empecemos con Paul Banegas. Gracias, economistas, por aceptar esta invitación. Economista Paul Banegas, asesor económico y docente universitario. ¿Qué hacer? ¿Qué proponer para que el gobierno haga los ajustes necesarios para salir de esta crisis económica? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Hernán. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia de este programa. Gracias a Telerama por abrir este espacio plural que permite reflexionar sobre la dura crisis por la que atraviesa el país. Un saludo fraterno también y sobre todo afectuoso a mis compañeros de panel, a Carlos, a Luis, a Johnny Miller, economistas de alto prestigio a quienes respeto de sobremanera. Yo pienso que antes de sugerir propuestas, es necesario separar el análisis en tres momentos. El primero, la situación pre-COVID, cómo estaba la economía antes del COVID. un momento COVID, que sería la situación actual, para luego usar algunas propuestas para ese momento que yo lo llamo post-COVID. Si hago la análisis del primer momento, tendría que indicar que el país no aparece. La economía antes del Ecuador ya estaba en un campo de crecimiento, el PIB de que sería menos de 0.5%, lo que nos muestra que la economía se estaba achicando. Tenemos una deuda pública que creció más de 19 mil dólares. Comparamos con el año 2007, ningún sector de economía daba muestra de despegarse, de los primeros estados, el desempeño crece, el empleo más acentuado, también crece. La pobreza se estaba achicando alrededor del 88%. Ahora debe ser más. La desigualdad también crecía, o lo afirmo a Gini, y también a un tiempo en concentración de la riqueza. He tenido la oportunidad de revisar varios datos, que es el doctorado de Luis Tobás, que no son años. Y las cifras de azúcar, todo con graficar, 206 grupos, concentra en ingresos, 28% de todos. Paul, Paul, me escucha. Vamos a escuchar, Paul, me escucha, vamos ahora también a recibir la intervención de Carlos Rivera. En la segunda intervención usted podría cerrar su idea. Economista Carlos Rivera, director de la Escuela de la Universidad de Cuenca. ¿Cómo usted mira la situación? ¿Qué hacer? ¿Qué recomendarle al gobierno nacional para salir de esta crisis de acá? Recomendaciones desde la ciudad de Cuenca. Bienvenido. Buenos días, Hernán. Buenas tardes. Hernán, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Fecuoso también a Paula, a Lucho, y cuando se conecte Johnny Miller. Una agradecimiento, una prestación al Colegio de Economistas. Me parece una magnífica iniciativa que desde la ciudad de Cuenca la academia pueda discutir. Desde luego, las reflexiones que voy a hacer a continuación no comprometen a la Universidad de Cuenca, ni a la facultad de Ciencias Económicas, en situaciones coyunturales, hoy estoy en la dirección de la escuela, y básicamente son a nivel personal. Mire, yo creo que la respuesta que debe dar el gobierno para salir de la crisis económica es calibrar la economía para dos años, lo que los gringos llaman el haine. Y el gobierno en particular lo que debe hacer, a mi criterio, es estructurar un fondo extra presupuestario entre 15 y 20 mil millones de dólares, con un periodo de extinción de dos años. Si es que la situación económica o salubridad se arregla antes, pues levantaremos este fondo y podrá pasar a un fondo de ahorro para emergencia. Pero al momento, cuando uno analiza las previsiones de la economía mundial y de la propia economía ecuatoriana, uno más o menos anticipa que los efectos y los coletazos de la pandemia de la COVID-19, más o menos, van a estar dos años con nosotros. A mí me parece que el financiamiento de este fondo, en este orden de prelación, debe provenir de la reestructura de la deuda existente, y particularmente la deuda de nuevos créditos, siempre y cuando no se afecte el grado de la deuda actual del ecuador, que es mala, pero no podemos bajar más todavía. Tenemos que dar paso a las concesiones a la obra pública, a pesar de que no es el mejor momento, porque precisamente el riesgo país puede afectar la tasa y el precio. Sin embargo, creo que la gravedad del paciente nos lleva a eso. Tenemos que pasar al reordenamiento del gasto público, y finalmente en caso necesario, inclusive una subida marginal de impuestos, y estrictamente dirigida a los segmentos de ingresos muy altos, con la preocupación que no cambia los gastos. Economista Luis Tobar, director de la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Cuenca, ¿cuál es su propuesta que decirle desde la ciudad de Cuenca al gobierno nacional para que se pueda superar esta crisis económica? Buenas tardes, queridos amigos, colegas de las universidades de Cuenca, licenciado Samañego, gracias por la invitación. Bueno, la situación económica por la que atravesa el país es grave, sumamente grave, y la traslado yo a dos aspectos fundamentales. Uno, la parte económica que origina una falta de liquidez de la economía, y otra, una falta de credibilidad del gobierno. Bueno, vamos a la primera, ¿no? En cuanto a la liquidez por la que atravesa el país, si bien los datos, ojo, no quisiera dar datos que están publicados a nivel de las entidades gubernamentales, ¿no? A la fecha, ¿no? No voy a hacer proyecciones, ¿no? Para evitar cualquier tipo de errores. A abril, con corte de abril, nuestra balanza comercial, si comparamos con abril del 19, está positiva, y eso es algo positivo, algo de redundancia para el Ecuador, ¿no? Estamos con alrededor de 460 millones de un superávit positivo. Lo que ha bajado es el 8%, ojo, el 8% en el tema del petróleo, obviamente por la baja del precio, ¿no? Y, sin embargo, las exportaciones no petroleras se han incrementado en un 4.4%, lo cual es bueno, fundamentalmente el tema del banano, ¿no? Y cacao. Ahora bien, el tema económico también va de la mano, ¿no? El tema de la credibilidad. Este momento es lamentable, ¿no? Que tenga que decirlo, siempre hay que ser positivo, pero lamentablemente el gobierno ha perdido credibilidad. Por ejemplo, el día de ayer, escuchaba, ¿no? Escuchaba una declaración de un asesor del gobierno, si es un asesor debe indicarle dentro del grupo, ¿no? Estas propuestas, pero ya indicaba una propuesta de subir el IVA al 14%, lo cual que ocasiona este momento, ¿no? Ocasiona que los actores económicos, ¿no? No estén en tranquilidad. Y si el país, ¿no? Los actores económicos, sociales y políticos no están en tranquilidad, pues prácticamente la economía no genera confianza, ¿no? No crece. Tengo 11 propuestas que quisiera, luego cuando me briten la oportunidad, de tocarlas puntualmente. Estamos ya con Johnny... Estamos ya con Johnny... ...Mile Castillo, que es director de escuela de la Universidad Católica de Cuenca. Johnny, buenas tardes, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación que proponer desde la Universidad Católica hacia el gobierno nacional para salir de esta crisis. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quisiera primero probar, si me escuchan, he tenido algunos inconvenientes con el internet. Estamos bien hasta ahora. Estamos bien hasta ahora. Siga, por favor. Sí, sí. Bueno, buenas a los compañeros que nos acompañan, a Luis, a Carlos, a Paúl, a Paúl, a Hernán. Bueno, nosotros desde nuestro grupo de... pensamos que hasta ahora realmente hay una variedad, son puntos de las medidas que puede tomar el gobierno para subirse a la crisis económica. Muchas se han dicho y debatido en distintos programas sociales y sus plantimientos. Las medidas que el gobierno deberá tomar estarán en dependencia del modelo económico que quiera implementar el país. En estos momentos hay grandes líneas de propuestas, las que apuntan a la austeridad, al recorte fiscal, la flexibilización laboral, la liberalización de la economía, el incremento de impuestos y el pago de la deuda. Y hay otros grupos de propuestas que están relacionadas con mayor intermisión del Estado en la economía, la protección del empleo, la disminución de los impuestos, la reestructuración de la deuda, la protección de la salida divisa mediante el grabado a los dólares que intenten salir de la economía y tratar de dar despidos y no dar los salarios. Cada una de estas propuestas tiene un argumento de justificación y responder a los intereses y responder a los intereses de su proponente. En este sentido, mi opinión, es que la sociedad debe llegar a un pacto social con principios que sean titulados. El que los incumpla, reciba sanciones cerdas en este tema. Es necesario debatir sobre aspectos conceptuales y estructurales sobre los cuales se debería entonces tomar medidas económicas para desaparecer. Por ejemplo, es necesario definir si la sociedad estará en función de la economía o si la economía estará en función de la sociedad. Es necesario comprender con cuál es el efecto de la economía, lograr crecimiento económico o lograr desarrollo. En el siglo XXI, pudiéramos decir, por ejemplo, el medio de desarrollo, la parte de desarrollo se va a venir. Por ejemplo, es necesario aclarar que queremos... Johnny, ¿me escucha? Johnny, ¿me escucha? Tengo que ir a una pausa comercial. Vamos a arreglar algunos temas técnicos. Y al retornar, también quisiera preguntarles a nuestros cuatro invitados cómo reactivar el sector productivo, que ahora está con graves problemas, sobre todo liquidez. Pausa y volvemos. Telerama, contigo en casa. Si realmente tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar margarilla y guantes. Mantener una distancia prudente de 2 metros. Adultos mayores y niños deben quedarse en casa por su seguridad. Recuerda, solo si es necesario, sal de casa. Es preferible permanecer en tu hogar el mayor tiempo posible. Así evitarás contagiarte y cuidarás de los tuyos. Quédate en casa por tu seguridad y por tu familia. Telerama, contigo en casa. Gracias, amigos, por acompañarnos. Hoy estamos en un programa especial, un foro económico Cuenca propone. Quisiera regresar con Paul Banegas para cerrar la idea ahora, en los próximos tres minutos. Usted hablaba de pre y post pandemia, pero la realidad es que hay un grave problema, sobre todo de liquidez, en el sector público y privado. Ante esto, ¿qué hacer, Paul? Sí. Considero que es necesario, antes de desbozar las propuestas, llegar a lo que Johnny Miller señalaba como un pacto, como un acuerdo y como un contrato social, refiriéndome a Jan Tussaud, ¿cierto? Digo, hay que consensuar. En primeros determinados objetivos centrales de la política económica debería ser mantener un barco de la economía a flote, ¿no? A pesar de que parece que se va a hundir, necesitamos panchar los bancos locales monetarios, de balanza de paz, de producción, de crecimiento. Entonces, es necesario obviarnos ciertos objetivos básicos después de elegir cuáles eran los mecanismos de política económica para negar los objetivos. Planteo un objetivo siguiente. El primer objetivo sería velar el bienestar de la población del paz. El segundo, proteger todos los que todavía quedan en el equipo, ¿no? El tercero sería proteger y proteger el empleo. Después, enfrentar todo ese proceso de frenado de la economía y luego saben cómo enfrentar problemas de liquidez. Entonces, para los supuestos, yo no sé si mis colegas de acuerdo de pronto incluir algo más, o cómo son los objetivos que debemos enfrentar. Ahora, en un siguiente momento, en un siguiente momento, en un siguiente momento, en un siguiente momento, para tratar de estar en el equipo. Ahora, Carlos Rivera, usted hablaba de posibilidades de endeudamiento. Si cerramos la idea para ir un poco más allá, para poder superar y ver, ¿qué camino optar desde el gobierno nacional para empezar a salir de la crisis? Sí, gracias, Hernán. Mire, yo tengo un plan muy concreto. Esos 15 a 20 mil millones de dólares que ya expliqué cómo se debe financiar. Debe estar destinado a cuatro objetivos básicos. Compensar las pérdidas de los ingresos públicos por el siguiente aporte estatal. Se debe eliminar todo costo de los permisos de funcionamiento de los negocios de este y del siguiente año. Una reforma tributaria que permita una depreciación instantánea del 100% para todas nuevas inversiones. La eliminación de todos los impuestos asociados a solicitudes de crédito en las instituciones financieras y una prórroga en el cobro de impuestos a personas bienvenidas. Para eso se está creando el fondo. Hay que acelerar la ejecución de grandes proyectos públicos de inversión que tienen que ser identificados en base a un alto retorno económico y social y que debe ser destinado específicamente a los bienes de estricta competencia del Estado. Todo lo demás debe pasarse al sector privado vía concesión cuando no hay recursos por el lado del Estado. Se debe subsidiar en el precio. Creo que toda empresa que hoy está poniéndose la camisa en el sentido de salvar al país y salvar al empleo debe tener beneficios tributarios o de otra índole, habrá que pensarlo para generar apoyos directos a toda aquella empresa que está salvando empleo de hecho de su estructura. Tiene que generarse asimismo apoyos directos a los sectores más afectados, por ejemplo, turismo, restaurantes, bares. Yo creo que uno de los caminos es la reducción del IVA sectorial. A mí me parece que es indispensable bajar el IVA a efecto de fomentar el turismo en esos sectores. Finalmente, se debe estructurar un programa de bonos de ayuda que debe extenderse en el tiempo y en el número de familias. Hoy ya no podemos hablar de pobreza o de pobreza extrema. Tenemos que elevar la categoría a familias que hoy están generando un ingreso por debajo de un cierto umbral dentro de la formalidad. A todo ese número de familias que hoy están ya en la informalidad. A todos ellos hay que ayudarles con bonos de ayuda. Evidentemente, se debe crear una metodología de calificación para la entrega del beneficio que es indispensable. A mí me parece que con esta propuesta, lo que antes es que podían ser calificadas como propuestas desde Lorenzo Ponce, hoy no son tal. Por la gravedad del paciente y la caída de la economía mundial. Y creo que se puede aceptar una subida de la razón de la deuda de productos sin afectar la calificación y actividad que tenemos. Finalmente, para terminar su idea, la sostenibilidad de las políticas públicas hay que preocuparse por el lado del gasto público. Todas estas propuestas no significan que el gasto deba ser secundario, sino permanente. Es hora de achicar el Estado en serio. Ahora, economista Luis Tobar, ¿cuáles son sus propuestas? Usted decía que tenía 11 propuestas. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Porque el tiempo se está acabando y las empresas se están quedando sin la posibilidad de mantenerse, mucho menos mantener el empleo. Economista. Gracias. En verdad, tengo 11 propuestas que quiero transmitirlas muy brevemente. La primera, esta propuesta la hice en diciembre del 2019 y la volví a repetir el 12 de marzo en un medio local acá en Cuenca. cobrar a los 500 grandes deudores en firme del SRI. ¿Qué monto asciende aquello? 1.490 millones. Al contrario de lo que han dicho muchos representantes oficiales, muchas de esas empresas que están debiendo están funcionando actualmente. Les invito a que vean su página web. Número dos, una contribución del 2% al patrimonio de las grandes empresas que no han sido afectadas por la crisis. He sacado el cálculo, son 718 millones. Tercero, contribución con el 3% del patrimonio de la banca que sumaría 146 millones. Hay que tomar en cuenta algo en este punto, ¿no? La banca en los últimos años desde el 2000 al 2019 multiplicó por 17 veces sus utilidades de 30 millones a 619. Ojo, ¿no? Hoy, perdón, al último mes, al mes de mayo se corta la información de las superiores bancos, la ganancia es de 125 millones. El sistema financiero está bien. Número tres, número cuarto, perdón, el 3% del patrimonio también de las cooperativas. Esto nos daría ¿cuánto? 50 millones de dólares. El sistema cooperativo actualmente está bien, ha ganado 33 millones al mes de abril. Claro que es un poco menos, un año, ¿no? Pero está con una buena salud. Un punto adicional, las microempresas, las empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores, cero IVA. Entonces me dirán ¿y cómo así, no? ¿y cómo recupero aquello? Les voy a dar un dato. El total de facturación de las empresas registradas de las supercias el año pasado fue de algo más de 120 mil millones y las microempresas facturaron apenas el 0,57, cerca de 645 millones. Si nosotros dejamos de cobrar el IVA a este segmento de la población, a estas microempresas, dejaría de entrar al Estado cerca de 70 millones. ¿Cómo financio aquello? Voy a dar un dato que dije al inicio. Solamente la primera empresa deudora de las 500, la primera, una empresa que, ojo, ¿no? Les invito a que revisen hoy en las supercias, ¿no? Debe 48 millones y esta empresa está funcionando normalmente. Incluso es más, sus accionistas están vinculados incluso a un precandidato presidencial. Ahí les doy la pista para que lo vean, ¿no? Uno más. Inyección a la economía, ojo, ¿no? De las utilidades del Banco Central. No las reservas, ojo, ¿no? No tocamos las reservas. Las utilidades del Banco Central generan ciertas utilidades que, decimos yo, serán alrededor de 300 millones en este momento. Esas utilidades inyectan a la economía vía créditos. Otro más. Evitar la salida de divisas. Ahí sí, vamos a poner un impuesto a lo mejor superior. ¿Por qué motivo? Porque en este momento están saliendo divisas en gran medida del país. Otro más. Según las declaraciones de la gerenta del Banco Central, economista Artola, en el diario Primicias, indicaba que fuera del país está de 22 a 25 mil millones de dólares. ¿Dinero que dónde se generó? Acá, fruto de qué? Del trabajo de todos ustedes, los amigos televidentes y de ustedes también amigos, compañeros de las universidades, ¿no? Está fuera del país cerca de 25 mil millones. ¿Qué es lo que se pide? Que al menos venga 3 mil millones aliviar aquello, ¿no? Aliviar el tema de liquidez de la economía. Dos más y con esto concluyo, ¿no? La reestructuración de los presupuestos de las entidades públicas. Esto es importante, ¿no? Y sobre todo priorizar el gasto y las inversiones que no son necesarias, ¿no? Finalmente, es algo, yo pienso que por la pandemia es algo necesario el manejo del dinero electrónico, ¿no? Como medio de pago, como medio de pago, ¿no? Para evitar el tema de las transacciones monetarias físicas. Johnny, Johnny Miller Castillo, que es director de la Escuela de Economía de la Universidad Católica, ¿cómo cerrar este círculo o detener este círculo? El gobierno no tiene plata para invertir, tampoco tiene para pagar, no se genera empleo, las empresas, la mayoría están, sobre todo las medianas, están sin funcionar, no generan impuestos para el gobierno, es decir, una cadena y un círculo que no se cierra. ¿Qué hacer para detener y empezar a producir y mejorar la situación económica? Miren, yo hablaba inicialmente de la necesidad de un pacto. ¿Por qué? Porque esta es la base del desarrollo de las políticas económicas. En mi opinión, si no se llega a este exigencio, solo la economía seguirá en crisis, si no, la vida de los ecuatorianos seguirá en crisis y el país no podrá transitar por la necesidad de este desarrollo. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Una sociedad donde predominemos los valores o una sociedad donde estemos subordinados a la oferta y la oferta? Entonces, si esto no lo logramos, podremos tomar medidas, podremos disminuir los impuestos, flexibilizar o no el mercado laboral, proteger los salarios y el empleo, reducir el tamaño del Estado, no, estas serán solo medidas de corto plazo, la crisis permanecerá y se podrá disminuir un poco, porque sería muy pronto. En estos momentos, el país necesita es dar prioridad a la reactivación productiva, pero esto depende en gran medida de que se controle la cantidad de contagios y que esto empiece a disminuir hasta que no haya contagios. Si esto no se logra, difícilmente podré dar una redistribución económica. Para esto es necesario tener acciones captadas a la realización de pruebas masivas a la población y al aislamiento de personas confiadas con el virus. También es necesario garantizar los servicios básicos de la alimentación de estas personas talladas o aisladas. Lo contrario, se atrán a buscar qué comer y apagar los servicios de salud para los teléfonos de deuda. Por ejemplo, en Cuenca se dispuso pasar a color amarillo y se sigue incrementando los contagios. En la última semana se duplicaron los contagios de acuerdo con los informes presentados por el Ministerio de Salud a nivel local. Entonces, la reactivación productiva en este contexto que vive el país está subordinada a las medidas que se tomen para controlar la pandemia. Entonces, creo que aspectos que se tomen en relación a esto para disminuir el tiempo para la reactivación de cosas. Ahora, Paul Vanegas. Lo que dice Johnny Miller es interesante, ¿no? Porque la situación económica no se le puede ver ahora aislada al tema de salud y hay que priorizar el tema de salud, pero tampoco hay recursos económicos frescos ni tampoco se está generando como debiera o como estuvimos en los meses de enero y febrero de este año. ¿Cómo llegar a este equilibrio o por lo menos salir? Porque algunos dicen, economistas, que no hemos tocado fondo, pero para empezar a salir o por lo menos detener esta caída. claro y no hay dinero porque hay que recordar que este gobierno pagó bonos no sólo por los 326 millones de dólares. Si revisamos la publicación de 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 vistazo podemos observar que se pagaron mil millones anticipados de deuda, ¿no es cierto? por un tonto negocio que se hizo en 2010. Entonces, propuestas de negociación y por qué no llegar a la obligatoria de patear el cargo de dos años que según el Carlos está al menos la crisis sin tener miedo de las que señalaba de finanzas finanzas y no le pagamos la gente nos va a prestar. A veces la deuda tiene estructura que permite ser negociaciones independientes. Tenemos una deuda en donde se basa en la deuda que es a deudas multinacionales con el mundo tenemos otra deuda bilateral por ejemplo cuyo no depende con bien con los multilaterales intereses lo que hace pensar que la deudas es pendiente. Tenemos que estar un poco lejos para eso propongo la disminución del IVA al 10% lo que puede una acción del consum y un en corto plazo demuestran que esto también hay que pensar el incremento de la salida de el acuerdo con el mundo y por qué nos necesitan los necesitan pues tenemos las citas en que han solo una decisión y aparte de ser también es y vamos a darnos ventas a esta nada ahora Carlos Rivera director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca parece que hay muchos que hacer pero hay pocos cómo se debe hacer el gobierno nacional dice endeudamiento externo para reactivar el sector productivo pero el riesgo país es alto y los préstamos los créditos en estas condiciones también se incrementan a nivel de los intereses está analizando vender petróleo anticipado el gobierno nacional a China al parecer por ahí sería la única opción porque al interior no hay dinero ni siquiera para poder fortalecer ni siquiera incluso para pagar todas las deudas porque en este momento el gobierno debería a todo el mundo mire Hernán el problema de la deuda externa es uno de los problemas a enfrentar en esta pandemia solamente como referencia para el 2020 teníamos previsto pagar por encima de los 5 mil millones de dólares en capital e intereses evidentemente suceso contrasta versus las necesidades de salud versus el déficit fiscal realmente poco menos de la mitad del déficit proyectado por el propio gobierno nacional para justificar las medidas que se han decidido por la parte del gobierno mire yo creo que hay que pensar en una reintentría financiera en serio pero no en la habitación de un hotel como alguna vez se lo hizo hace algunos años el anterior gobierno sino debe hacérselo con asesoría de fiestos internacionales en materia legal yo creo que hay un enorme espacio para ganar por los 1.500 millones de dólares de este año por un tema de reestructura financiera y el camino es muy concreto hay que usar el club de París para todas las negociaciones bilaterales particularmente con el gobierno chino y uno puede reducir la carga financiera periodos de gracia con donación de cierta parte de los intereses a través de París una experiencia con el gobierno del presidente Gustavo Novo donde hubo un ahorro tributario bastante interesante a través de este periodo así mismo hay que negociar la deuda con los tenedores de bonos hay posibilidades respetando la cláusula de Pari Pasu es la que debemos tener igual tratamiento para todos pero básicamente uno puede conseguir por encima de los 2.000 millones de dólares una reestructura de la deuda bastante inteligente yo creo que en ese caso el tema de la deuda inclusive hay que prever con seguridad la implementación de un plan B el mundo se está viniendo abajo al suelo en consecuencia lo más probable es que tengamos que hacer un plan B a nivel mundial que no hay que adelantarse a sus pagos demasiado acelerados porque a la vuelta de la esquina probablemente tendremos condonaciones de deuda sin embargo eso no significa que tengamos una actitud con los mercados financieros internacionales hay que estar con la cara bien lavada para cuando llegue el plan B y tener derecho a ese tipo de condonaciones hay que generar un punto de equilibrio bastante estratégico bastante inteligente con respecto a la restructura de la deuda básicamente en el tema de la deuda creo que esa es la estrategia que el país ya había dicho 15 y 20 mil millones de dólares para todas las necesidades y sin dudas en un ambiente de tal desastre es lo menos prudente es cargar con una reducción onerosa del gasto público y es que tenemos como primeras opciones el manejo de la restructura de la deuda el retifelamiento el retrancimiento la posibilidad inclusive de adquirir nuevas deudas multilateral aquí yo hago un análisis el país básicamente está sobre 60 mil millones de dólares con un riesgo país altísimo efectivamente y una calificación de la deuda de bonos básicos la pregunta es si a esos 60 mil millones de dólares le sumamos qué sé yo 5 mil millones va a cambiar la situación negativa de percepción de las finanzas públicas no va a cambiar ya estamos mal los mercados financieros y esos 5 mil millones no va a cambiar la idea es que actúen su estructura de deuda inclusive nos permite aumentar temporalmente y tránsito la deuda lo importante es que demos una buena imagen a los mercados financieros nacionales con una proyección de superávit fiscales después de la pandemia que me permita luego bajar la deuda el economista de los más importantes Oliver Blanchard es un economista que hoy está proponiendo al propio precisamente no hay que volverse loco por el déficit fiscal y la deuda básicamente debemos dejar de lado la rigidez el tema de la deuda el tema del déficit fiscal pero ojo siempre que sea bien los mercados financieros no pueden permitir el efecto final quisiera también la intervención del economista Luis Tobar economista la propuesta está ahí ¿qué falta por hacer o quién debe hacer para que las sugerencias hechas por varios sectores de la economía del país se puedan ejecutar y estamos en estado de emergencia estamos en una realidad económica difícil pero al parecer no se encuentra el camino ¿qué es lo que está faltando? lo que falta aquí es acuerdos y líneas claras del gobierno es mi punto de vista y otra cosa que falta también es muy importante un adecuado diagnóstico no a todos los sectores ni actividades la pandemia le ha afectado por igual voy a dar un ejemplo que refuerza aquello bueno el tema del empleo ya se venía rastrando de hace dos años atrás voy a participar tres datos nada más en el año 2018 se perdieron 180 mil empleos plenos en el año 2019 ya subió perdón bajó a 115 mil empleos plenos en lo que va del año ya se han perdido cerca de 200 mil empleos plenos según datos del mismo gobierno el BID hace una previsión de pérdidas de empleo para el Ecuador del 14% de los empleos plenos ¿qué significa esto? prácticamente que se pierdan 453 mil empleos ¿y qué es lo que y qué ocurre con la economía a tardar los empleos? se reduce la demanda se reduce el consumo si hay menos consumo si hay menos demanda las empresas venden menos si venden menos requieren menos personal pierden despiden más gente es un círculo vicioso ahora muy bien partamos como dije hace un momento de un adecuado diagnóstico ahora ¿a qué sectores les ha golpeado más el tema de la crisis? según fuentes de la superintendencia de compañías las pequeñas empresas generan empleo si sumamos las empresas formales y las informales cerca del 44% si sumamos las pequeñas y medianas llega al 75% únicamente el 25% de empleo general la ofertan las empresas grandes entonces a ese sector que está golpeado con pérdidas de empleo que son los consumidores los que compran a las empresas debemos buscar una forma de reactivar ¿cómo? número uno otorgando créditos a cero interés Chile ya lo hizo Guatemala al 2.5% aquí en el Ecuador se promociona un crédito del 5% que estaría bien con el Banco del Pacífico pero les invito a ustedes que vayan a la banca en general está al 23% y no solamente eso ¿no? este momento en el Ecuador el 50% no está bancarizado o sea no tiene acceso a la banca y estas personas ¿a dónde recurren? a los determinados recorredores que traen el crédito lo cual en verdad afecta a la economía ¿qué hacer? yo pienso que el gobierno debía de una vez por todas tomar las riendas de fijar la tasa de interés ¿no? porque no lo ha hecho aquello insisto nuevamente a la banca no se ha tocado ¿no? otra cosa más que concuerdo con algunos compañeros que tocaban hace un momento uno el IVA el cero de las microempresas como dije hace un momento ¿no? pero ¿qué más? un IVA un IVA diferenciado para las pequeñas no solo para las micros para las pequeñas medianas y grandes empresas que han sido más afectadas por la crisis ya lo ha hecho Alemania ¿no? fundamentalmente ¿para qué sector? para el sector turístico algo más ¿cómo puede despegar los pequeños sectores? ¿no? ojo ¿no? con una moratoria no pago del tema de la energía eléctrica por ejemplo ¿no? igual a las amigas de quintiles 1 y 2 tampoco que que se les cobre el tema de la energía eléctrica y un tema adicional ¿no? que aquí estamos nosotros afectando el tema de la demanda que es muy importante no a la flexibilización laboral ¿cuántas empresas en este momento están despidiendo a cada vez más gente con el artículo 169 del código de trabajo? ¿no? pero ojo ¿no? están despidiendo coincidencialmente a la gente que está en edad de jubilarse patronalmente quisiera también escucharle a Johnny Miller Castillo que es director de la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Cuenca Johnny ¿qué hacer en este caso? perdonen que insista en el tema porque quisiera ir más allá al cómo porque si es que se sube el IVA tampoco va a haber recaudación porque no hay circulante ni tampoco la producción está reactivada si bajamos el IVA tampoco va a haber porque la misma situación del país está así y si nos vamos al tema del aporte de la parte privada tampoco hay dinero porque no se ha generado y ha estado paralizada y ahora semi paralizada pese a que estamos en color amarillo en la ciudad de Cuenca y en la mayoría de ciudades del país en ese caso ¿qué medida de shock? no sé si se lo puede así llamarlo como en el tema económico ¿qué medida de shock se puede hacer para parar esto y empezar a resurgir? mira a ver es importante entender que los recursos que provengan de donde sean es importante decidir en dónde se van a buscar porque esto determinará el camino que requiere el país para salir de esta situación es necesario que estos recursos se ubiquen en los elementos en los factores estratégicos que necesita la economía y la sociedad en estos países ¿cuáles son estos? lo decía anteriormente controlar la pandemia financiar a las familias que necesiten estar aisladas eso ayudaría a que no se pague el virus hay que mantener sostener el sector empresarial más vulnerable que representa la mayor cantidad de empleos del país que son las micro pequeñas empresas por tanto es necesario poner ahí los recursos que provengan no solo de la deuda la deuda no es la única fuente de financiamiento yo coincido con Luis el país tiene un sistema financiero sólido y por tanto deberíamos promover que el sistema financiero nacional financie el sector productivo sabemos que es muy rentable financiar el crédito financiar el consumo y ante créditos del consumo porque estos son más rentables pero en este momento el país necesita reactivar la economía y por tanto si nosotros logramos hacer entender al sector financiero qué prioridad que se tienen recursos inigentes para financiar el sector productivo que esa sería una importante decisión que tomaría el país las tasas de interés también hay que disminuir no podemos triturar al sector productivo con esas altas tasas si queremos hablar de competitividad y de productividad en estos momentos en el siglo XXI no debe mirarse a la posibilización laboral debe mirarse a otros factores que son necesarios que constituyen ventajas competitivas formas de ventaja competitiva entre ellas ejemplo la innovación hay que generar crédito para generar innovación para generar productividad para invertir en tecnología nuestras empresas necesitan actualizar sus tecnologías para que estas para generar eficiencia la productividad y la competitividad hay que educarlas no por el recurso humano sino por la vía de la ventaja competitiva mediante la innovación mediante la actualización tecnológica mediante la exigenciación sí pero nosotros los salarios no los despidos no lo que hay que reutilizar son las repasiones internas para visitar las empresas para poder generar competitividad en este sentido el financiero nacional en mi opinión sería un punto importante en estos momentos en vez de invertir recursos en la economía un equipo que reciente salió de la de la universidad central de Ecuador en el año 2019 salieron a paradiso de 600 millones de dólares el dinero está saliendo de la economía en vez de enterrar al necesario buscar liquidez mediante que en la economía se quede y se reivindicen de los que son necesarios economistas permítanme una pausa comercial y al retornar tendremos mucho más aquí en Cuenca desde adentro no se vayan volvemos telerama contigo en casa si realmente tienes que salir de casa cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades debes usar margarilla y guantes mantener una distancia prudente de 2 metros adultos mayores y niños deben quedarse en casa por su seguridad recuerda solo si es necesario sal de casa es preferible permanecer en tu hogar el mayor tiempo posible así evitarás contagiarte y cuidarás de los tuyos quédate en casa por tu seguridad y por tu familia telerama contigo en casa amigos gracias por acompañarnos en el programa Cuenca desde adentro llegamos ya a la parte final quisiera a nuestros cuatro invitados especiales en este foro foro económico Cuenca propone que podamos hacer en dos minutos por el tema del tiempo que recomendación final hacerle al gobierno de todos los temas que hemos hablado pensando pero en una actuación inmediata para salir de esta crisis económica empecemos en el mismo orden con Paul Manegas dos minutos les rogamos que no se pasen por el tema del tiempo adelante gracias yo pienso que si una recomendación buena pertinente es hacer llegar ese mensaje al gobierno sobre todo en priorizar el bienestar de las personas y no y no el pago de la salud externa y el y la buena salud de los sectores de la tierra para eso es necesario realizar un muy bien pensado de la crisis difíciles vitales hay que pensar como los miles de empleados públicos y privados desocupación hay que pensar como protegemos las empresas como protegemos empleos hay que pensar en un plan de financiamiento con condiciones referentes para las pequeñas empresas con intereses pero sobre todo con rapidez de los créditos pensar en que mantenga principalmente el crédito de capital de Tapa hay que alcanza totalmente eliminar los y todas las los compromisos con el capital internacional depende de las personas y soy en el capital Gracias economista Paul Banegas Economista Carlos Rivera ¿Qué recomendación hacerle y dejarlo ya como conclusión? Miren básicamente hay que revisar lo que dicen los buenos textos y los buenos papers de economía la experiencia de los países exitosos en el crecimiento económico de largo plazo porque una vez que superemos el tema de la pandemia lo que debemos pensar es el Ecuador de aquí a 30 40 50 años y todas las experiencias nos evidencian el entorno macroeconómico favorable ningún país sale adelante con desequilibrios fiscales y con irresponsabilidad en el tema de la política fiscal todos los países que han salido se lo salen con bajos impuestos y bajo gasto público es hora de achicar el tamaño del Estado y dedicarse exclusivamente a lo que debe hacer su bienes públicos necesitamos un tipo de cambio real competitivo pero la forma de ajustar un tipo de cambio real competitivo en una economía dolarizada no podemos mover el cambio nominal es una contracción de la demanda de no transgables y el principal acto en la demanda de no transgables es el Estado y el gasto público hay que apostar a la puesta oficial cuidado que cometamos el error de regresar a teorías fracasadas los modelos sustitutos de importaciones todos los países existidos son países que abiertos con fronteras reglas de juego clara y estable amigables con la educación ajustes salariales en función de la productividad nosotros si el país no tiene capitales hay que pensar en creerlo si fiscalmente no se puede todavía al menos gradualmente el impuesto a la salida de divisas en la práctica funciona como impuesto a la entrada ningún inversionista va a dar 100 dólares al Ecuador si sabe que el regreso va a llevar solamente 95 dólares necesitamos todo un entorno jurídico de estabilidad más la estabilidad más la estabilidad más muchas gracias economista Luis Tobar su reflexión final listo gracias quisiera participar con dos datos y una reflexión final nada más en agosto se nos viene un nuevo acuerdo con el FMI otro dato más en enero en enero de este año la deuda externa solamente la deuda externa era 41 mil 763 millones a abril se pagaron cerca de mil 522 según fuentes del Banco Central pero lo peor en plena pandemia se pagaron 856 no estoy tomando en cuenta el tema de mayo ni junio solamente datos de abril finalmente hace dos años realicé un estudio en que correlacioné dos variables uno la corrupción y la competitividad y al final se escribió una correlación una correlación R en que un país más corrupto es menos competitivo y ojo ahora quiero agregar algo más hace un mes salió un estudio entre desigualdad y corrupción de un economista vega de México que decía lo siguiente un país más desigual es un país más corrupto me parece que es el reflejo de lo que está pasando lamentablemente a nuestro querido Ecuador muchas gracias a usted economista Johnny Miller Castillo cuéntenos quiero invitar a dos elementos fundamentales que me parecen esenciales en esta conversación primero invitar a pensar qué tipo de sociedad es la que estamos construyendo si queremos una sociedad donde predomine el individualismo el egoísmo el satisfe quien fuera el que me importa lo que le suceda a los demás siempre que no me suceda a mí donde la corrupción sea una noticia de todos los días la pobreza de la población permanezca por encima del bienestar o queremos una sociedad que se base en los valores como el humanismo el ser social el compartir el preocuparse por el bienestar de los demás donde prevalezca el colectivo la educación la salud la seguridad la paz la dignidad como derechos insolables de la población qué es lo que queremos yo creo que queremos la segunda eso es importante y en estos momentos finalmente creo que como política económica el país debe priorizar todas las acciones para compartir la pandemia esto para reactivar agradecemos agradecemos cordialmente a nuestros cuatro invitados por sus reflexiones recomendaciones que se ha hecho al gobierno nacional para mejorar la situación económica que sin duda es muy compleja en el Ecuador gracias gracias a todos la próxima semana amigos tendremos a más invitados para conocer a fondo lo que ocurre en Cuenca la Atenas del Ecuador para el final usted amigo televidente saque sus propias conclusiones de la realidad de esta la tercera ciudad del país recuerde el otro domingo lo espero a las 12 del mediodía aquí en Cuenca desde adentro buenas tardes Cuenca desde adentro adentro Cuenca Cuenca Gracias.